hola hola bienvenidas y bienvenidos al canal yo soy lily si no me conoces y bueno aquí hablamos de perfumes hoy les traigo la reseña del perfume nuevo de la casa Mugler que es el angel ice star ya el otro día hicimos un vídeo con las primeras impresiones esta sería su cajita en la línea de los demás en azul con brillito y el reborde en como turquesa mezclado con verde aquí como siempre viene el código del círculo Mugler por si no lo saben esto lo registran en la página de Mugler en el círculo y bueno a mí durante años nunca me mandaron nada el año pasado por primera vez mandaron una estrellita pequeñita en miniatura junto con una carterita y después a finales de año me mandaron también no perdón con un necessaire y a finales de año me mandaron la carterita haciendo juego con el necessaire así que bueno pues muy bien porque además te lo mandan súper bonito y son cositas que te llegan así bueno pues hacen ilusión vamos a hablar de lo importante que es el perfume ya ven la estrella súper bonita está inspirado en el hielo y bueno pues como si fuera una ráfaga de luz en mitad de un glaciar los colores son pues es verde rosa intenso y azul también bastante intensos los tres y lo más importante que es el olor sus notas son piña coco vainilla pazzulli y praliné y sus perfumistas son kentyn bis y louis tarner así que bueno vamos a hablar un poquito del perfume que es a lo que venimos voy a aplicarlo en papel pues ya llevo más de una semana utilizando el perfume tiene una salida tropical dulce se siente como esa piña y coco con un toque obviamente ha enillado el pazzulli en este perfume de mugler es prácticamente imperceptible y me imagino que el praliné también está haciendo que en dulce un perfume tropical pero yo a ver yo le siento aparte de la piña y el coco no es un coco muy intenso creo que destaca más la piña le siento como si llevara un poco de esas son impresiones mías porque incluso se lo he preguntado a otras chicas a ver si ellas también lo sienten y me han dicho que no le siento como si llevara un toque de agua de sandía con verano lo típico que te hace es un zumo de sandía que es súper refrescante pues siento como si a este piña y ese coco por encima lo hubieran endulzado con agua de sandía entonces huele huele bien si es bonito si es uno de toalette y rinde como no de toalette ni más ni menos esté la moderada la primera hora después pues moderada baja pero sí que te lo puedes sentir unas seis ahorita más o menos lo bien es el típico olor que está hecho para gustar para la primavera verano después empieza un poco a bajar el cítrico y termina como un olor tropical cremoso yo creo que el coco pues le aporta mucha cremosidad más que ese típico olor a coco solar no no tiene coco no tiene olor a coco de bronceador ni a coco playero es como un cóctel refrescante de verano una duración normal dentro de la línea de uno de toalette pero y aquí empezamos a sacar los peros este perfume se podría llamar pepita pérez y diría que bien huele que rico que fresco y tal estamos hablando de un perfume de la casa muller qué pasa que la casa muller ha cambiado de tierra muller estaba antes con clarins y ahora ha pasado a manos de l'oreal desde que está con l'oreal ha sacado estos dos perfumitos el angel nova el año pasado y ahora este también el angel nova está hecho para gustar aunque tiene que estar alguna nota cítrica que puede ser un poco puede ser que alguien no le guste o sea algo estridente a mí me gusta es un perfume que para diario está muy bien dura también muchísimo y bueno pues si es un cambio con respecto a lo que era angel y sobre todo a lo que son los perfumes muller pero pasó y este es que que nada tiene que ver porque es que no tienen ningún punto ninguna conexión con los muller los muller son perfumes que generalmente generan mucho amor odio en son suelen ser a veces algunos con unos toques raros diferentes que los quiere o los odia o sea es como que no hay término medio yo soy de las que los quiero y los quiero todos me gustan todos desde que salió y este pues la verdad que no me parece un perfume de muller que huele bien que es rico que lo usaré que es ponible sí sí seguro y es un perfume que está hecho para gustar este perfume está hecho para gustar pero sale de lo que son los perfumes muller los últimos años que todavía anteriores a que estuviera con la casa l'oréal sacaron el angel cruisier el 2020 y el 2019 aquí todavía seguía siendo la estrella de antes que ésta no se pone de pie si no tienes la peana sí para apoyar y bueno pues aquí tenemos dos estrellitas también en unos colores muy bonitos esta por cierto es como el mismo degradado que este porque también es verde azul y rosa aunque en intensidades inferiores y si se dan cuenta hasta el cristal es como más fino este si se dan cuenta es como más transparente más brillante que este que también está bonito las cosas como son entonces cuando probamos el angel cruisier de 2020 este es un toalette también en el que destaca el néctar de higo tiene también praliné tiene pachuli magnolia y vainilla este perfume es prácticamente imposible de conseguir porque sale una remesa muy pequeña yo creo por el cambio y para mí también este perfume tiene un toque tropical no hay ninguna nota declarada pero a mí me huele un poco como si fuera amaracullada o una mezcla tropical aparte de todo eso cuando empieza a secar si se siente más el higo y tiene el pachuli muy típico de muller aunque bajado en revoluciones y pues es bastante duradero bastante bonito y como son versiones de verano entonces bueno no le podemos pedir que sea ese perfumón de muller pero son muy ricos y tienen el ADN de muller es decir este tiene ese pachuli tan bonito que tiene muller sin embargo ya en angel nova lo que encontramos es el akigalagut que es una nota sintética que ha creado la casa jibudon y este perfume ya lo contiene también hay un angel que es el angel edt el angel mousse edt que también tiene akigalagut pero este tú lo hueles y aunque sea akigalagut este perfume es una pasada aquí estamos hablando también de un toalette este tiene salió en el 2017 y aquí es que lo pone es que este perfume impregna una habitación los muller anteriores tú te pones muy poquito y impregna tienen un aura que te recubre y impregna en tu habitación cosa que este nuevo no tiene que no quita que sea bonito pero que creo que no que no va en la línea muller para mi gusto que soy muy fan entonces aquí tenemos maracuyá, mandarina, limón, cacao de la avellana, grosella negra, vetiver, akigalagut, chocolate y caramelo y aquí pues si es verdad que aunque sea también akigalagut se siente el pachuli más similar al del angel y unas notas también como ese cacao suave yo aquí no lo noto tan intenso aquí destaca mucho el maracuyá con el limón este perfume para mí es amor-odio no es un perfume que me apetezca mucho utilizar porque a mí no sé muy de olores tropicales pero reconozco que tiene el carácter de un muller cosa que le falta para mi gusto a este aunque no dejo de reconocer que este es un perfume ponible y gustable es decir este perfume se va a vender, este perfume lo van a utilizar, este perfume va a gustar de hecho yo me lo pongo y me gusta, huele rico, huele tropical pero no es un tropical tampoco así muy ácido sino con ese toque dulcito, es cremoso, es bonito, es un olor bonito pero que nada tiene que ver ya con lo que era la casa muller después tenemos también el angel cruisier, este salió en el 2019 y este es también otra bestia de perfume, también es uno de toilette pero de hecho todos los que estamos hablando hoy menos el nova que saqué antes son toilettes y esto es, es que te lo ponen y esto vamos, lo mismo con dos atomizaciones ya vas perfumando la casa tienen muchísimas telas los perfumes muller, este tiene mango, toronja, sorbete, yo intuyo de limón aunque no especifica cuál, praliné, patchouli y grosellas negras si vemos estos dos angel cruisier coinciden en las notas de praliné y patchouli pero este sí que es verdad que tiene pues esa acidez del mango de la grosella negra mezclado con el pomelo, yo le siento mucho el mango con el pomelo he visto varias reseñas en los que destacan mucho la nota de mango en mi piel destaca igual el mango junto con el pomelo y también es un perfume fresco y lo mismo, amor-odio como me pasa con este, hay días que me apetece, días que no lo huelo y digo que perfumón, o sea pero que perfumón, que bien hecho como huelen, como igual que este, bueno este es mi favorito de todos los que he sacado hoy el 2020 pero mantienen esa esencia, sin embargo eso pues no voy a repetirme más y después pues bueno también está el Angel Nova que fue el que vimos antes, que fue el que sacaron el año pasado que esto ya pues es Litsy, Frambuesa y el Akigalagú no es que se sienta demasiado y no sé si lleva también Benjui y bueno también es un perfume hecho para gustar así que bueno hemos comenzado haciendo la reseña del perfume Angel Ice Star y he querido hacer una comparativa con los anteriores similares de Mugler antes de que pasara a la Casa L'Oreal y después para hacer ciertas diferencias entre lo que era y lo que es porque si tú eres una persona que no ha sido fan de Mugler o que no te gustan los Mugler probablemente este perfume te gusta si eres una persona que eres fan de los perfumes de Mugler este perfume cuando lo vayas a probar olvídate de que es Mugler porque si no te puede llegar a defraudar cuando es un toalette bueno que está bonito tiene una duración relativamente normal para hacer un toalette pero te vas a quedar como fría yo cuando lo probé la primera vez que además está ahí mi primera impresión me quedé como parada me gustó pero me tuve que echar un montón de atomizaciones para percibirlo bien con un Mugler con una atomización te basta para olerlo este tienes que pues atomizar bastante es decir hay ciertos matices y hay ciertas diferencias entre una cosa y otra lo que no quiere decir que no sea un aroma bonito y muy gustable simplemente lo que he querido es puntualizar las diferencias entre los anteriores y los de ahora y el por qué así que bueno pues espero no haberles vuelto muy locas y aquí les dejo mi opinión ya me cuentan a ver qué les parece el perfumito si lo han probado qué les parecen los perfumes Mugler si los odian si los aman y pues nada más nos vemos en el siguiente vídeo chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!